Como a las 8 y media, me llama la Guardia Urbana, había sido alertada por un vecino que veían salir humo de aquí de la escuela. Inmediatamente ellos llegaron, detrás vinieron los bomberos y policía y bueno, gracias a que actuaron rápidamente, se sofocó el incendio en un armario, como habrán visto, y nada, la cuestión es, bueno, el humo, hoy se suspendieron las clases porque el humo subió por el entretecho y todavía ahora se siente. ¿Por dónde ingresaron? No sabemos, la policía quedó en averiguar porque hay unos vidrios rotos, pero como hay rejas, por ahí no han entrado, no sabemos, no podemos saber. ¿Esta es un aula? Esta es un aula. ¿De qué grado? De séptimo grado por la tarde y de quinto grado por la mañana. ¿Qué es lo que quemaron? ¿Libros? Libros, libros y las puertas que son de madera, del armario que son de madera. ¿Es la primera vez que sucede un hecho vandálico en los últimos meses? Coméntenos. No, hubieron otros, pero nunca algo tan grave, de romper armarios o desordenar más que nada, nunca algo tan grave. ¿Vecinos no vieron nada? Algunos vecinos dicen que vieron chicos sobre los techos, bueno, ellos son los que avisaron a la Guardia Urbana, que siempre responden muy rápido, la Guardia Urbana, la policía, contamos con ellos permanentemente. ¿Chicos de qué edad es? Lo que dicen que vieron chicos grandes y chicos sobre los techos.